Para que te des una idea, todos los estados en Estados Unidos tienen un himno, como muchos lugares en el mundo. Tennessee tiene 7. Llegamos a Tennessee, en el sur de los Estados Unidos, lo seguimos recorriendo con realtrip.travel. Aquí la música es muy importante, la música es todo, la música es parte de la vida, parte de la comida, parte de los sabores y parte de la cultura. Así que vamos a descubrir este estado aquí con mucha acuedad, con mucho blues, con mucho rock and roll y sobre todo también con muy buenas comidas, muy buenos amados y sobre todo lo más tradicional, una de las comidas más tradicionales de Estados Unidos que origina aquí, que son las Ritz. Y asimismo también tenés un estilo de whisky que no es el Borbón, es el Tennessee. Atrás mío nos acompaña a una de las publicidades de uno de los whisky más famosos del mundo. Seguimos recorriendo aquí al sur de los Estados Unidos a puro blues y rock and roll. De recorrido por la calle del rock and roll aquí en Memphis, vamos a una tienda de souvenirs. No se imaginan las cosas que hay aquí adentro, lo más original es el rock and roll vive en cada una de ellas. Bueno, estamos en Villa Street, en la calle donde aquí en Memphis se concentran todos los clubes de rock, de blues. Hay muchas tiendas de souvenirs, lugares para comer, tomar una buena cerveza, pero lo que más reina acá, lo que más reina en todo es el sonido del rock and the blues. Así que bueno, vamos a disfrutarlo todos juntos, mientras también pasan algunos corriendo. Hay gente también haciendo run y practicando, muy bueno todo, muy bueno. Hasta nuestro Papa Francesco escucha blues. En todos lados blues, podés recorrer esta calle, no solamente los clubes nocturnos que hay aquí, sino también podés vivir el blues con los músicos callejeros. Muy buenos músicos, que te vuelan la cabeza, pero si te gusta el blues, este es tu lugar. Saludos. Bueno, nos vamos a ver un poquito de blues acá en el patio, nos compramos dos cervecitas suaves. Bueno, blues en vivo, lindo. Bueno, estamos en el templo donde muchísimos, muchísimos guitarristas que hicieran la casa central de Gibson, aquí en Memphis. Mucho rock and roll, todos los sonidos que quieran y la cantidad de guitarras que hay. Para todos los amantes de la viola, les dedicamos estos minutitos para todos ustedes. Estamos visitando el Museo Nacional de los Derechos Civiles, aquí en el downtown, en el centro de la ciudad de Mississippi. La verdad que lo súper recomendamos. La entrada cuesta 15 dólares. Hay un pequeño descuento para aquellos que tengan la tarjeta de estudiantes o niños y familias. Ustedes, como pueden ver, cuenta toda la historia de la revolución y de la lucha de la gente de color, de la gente negra, para obtener sus derechos. Y principalmente cuenta toda la lucha del gran referente de Martin Luther King. Todo el museo está desarrollado en el antiguo hotel, el Hotel Lorraine Hotel, donde fue asesinado este referente y luchador de los derechos civiles. En este mapa lo que vos podés ver son diferentes casos en diferentes escuelas de los Estados Unidos, donde existía la segregación y las primeras luchas que tuvieron, que pudieron dar para evitar esa segregación. Muy bueno todo un capítulo de lo que ha sido la segregación en las escuelas que sufrió el pueblo negro con el pueblo blanco en los Estados Unidos. Muy buen capítulo de aquí, del Museo de los Derechos Civiles. Estamos viendo en la filmación cómo arrestaban a la gente de color negro cuando se sentaban en los bares a desayunar. La verdad es algo increíble que haya pasado hace muy poquito menos de 50 años. Ya estamos viendo algo muy fuerte. En aquella época, en 1952, existía una guía especial para la gente de color para no ser humillado. O sea, qué lugares podían, una guía turística, a qué lugares podían visitar, a qué lugares podían ir sin ser humillados. Se llamaba a traveling by vacation and recreation without humillation. Vacaciones y recreación sin ser humillado. Fuerte. Aquí en el museo se encuentra el Montgomery Bus. El Montgomery Bus, el bus Montgomery, fue uno de los hitos históricos cuando en 1955 un grupo de gente de color, de gente negra, se sentó en lugares de gente blanca, vino y subió, viajó en lugares de gente blanca. Y lo que pasó es que fueron arrestados todos y marcó un hito en la historia de la segregación y en la lucha a los derechos. Bueno, como te dijimos, muchísima, muchísima comida del estilo sureña. Ahora vamos a probar unas rips, unas rips ahumadas con barbacoa, todo riquísimo. Mucho cerdo, muy bueno, muy buena calidad. Vamos a ver de qué se trata el... Cerdo. Nada, vamos, dale. Vamos a probar, vamos a comer unas rips, unos aritos, unos aritos de cibollos, unas rips, unos pideos y unos macaroni con mucho queso y unas papas. Así que probamos, es un mediodía de comida bien, bien sureña. Para bajar un poquito la comida nos vinimos a caminar y recorrer toda esta parte de la costa del Mississippi, que es el Parque de los Confederados. Hace muchos, muchos años aquí se dieron las batallas civiles, las guerras civiles, pero hoy te regalan estas fiestas maravillosas que tiene la ciudad de Memphis. Bueno, aquí, aquí atrás nuestro, funcionaba lo que es conocido como WLOK Radio. Fue la primer radio gerenciada y dirigida por afroamericanos en 1977 y desde aquí, desde este lugar surgieron muchísimos y muy famosos The Showcase de Memphis. The Showcase de Memphis, gente que pasa música en las radios y pasa música por todos Estados Unidos de rock y blues. Así que bueno, un punto tradicional para poder visitar. Una opción que tenés para llegar a Graceland, a la casa de Elvis Presley, es que podés tomar un shuttle gratuito. Es un shuttle que sale desde el Museo del Rock and Roll, aquí en Memphis. Te lleva para el Sun Studios, el lugar donde grabaron los principales íconos del rock and blues de aquí de Memphis. Y después va a Graceland. Tenés varias maneras de llegar, por ir en taxi, podés ir en manera personal, podés ir en el auto empleado, pero esta es una manera gratuita. Esa, agarramos un pozo, gratuita de llegar a los diferentes puntos y atracciones relacionadas con el rock y blues. Es el Sun Studio, uy, Sun Studio Shuttle Bus, el bus de recorrido del Sun Studio. Acabamos de recorrer la segunda casa más visitada de todos Estados Unidos, la mansión del rey del rock and roll. ¿De quién? De Elvis Presley. La verdad que es impresionante, es una casa de 23 habitaciones, 8 cuartos, 4 baños. Y la verdad que podés vivir toda la experiencia de lo que él vivió, de los 22 años hasta los días de su muerte, con su familia, con su hija y su esposa. Hay diferentes tarifas, hay tours más simples y distintas categorías, desde 30 dólares a 80 dólares. Entonces, nosotros con Oscar, ¿qué hicimos? Aprovechamos unos puntos que nos da un banco allí en Argentina y los canseamos por entrada. Así que ténganlo en cuenta como un tip de viaje a la hora de comprar entradas a diferentes lugares y recreaciones turísticas del mundo. Un sistema fantástico de autoguías. Vos ingresás y está todo muy organizado. A tener en cuenta, no se permiten las cámaras filmadoras y la GoPro, sí puede sacar foto e ingresar con el celular. Cuando vos llegás al lugar del tramper, como ya les contó Oscar anteriormente, que es gratis hasta aquí, hasta Creighton, vos llegás, emitís su ticket, quien no lo tiene, va a la ventanilla, saca su ticket, ingresamos muy ordenado y te dan un iPad, que es una autoguía con auriculares en diferentes idiomas. Muy, muy bueno el sistema. Como no podíamos filmar adentro de la mansión, pero sí sacar fotografías, compartimos con vos todas estas imágenes de la vida y obra del rey del rock and roll. ¡Bus y cerdo por donde vayas! Pero por donde vayas, hasta en el baño. En serio, sí, 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 no, no, no es broma. Hasta en el baño, mirá los decorados. Decoramos con unos chanchitos y escuchamos blues mientras vamos al baño aquí en Memphis City. Bueno, llegamos a los Sun Studios. Elvis Presley, Johnny Cash, BB King, Roy Orbison, muchísimos artistas. Este fue el lugar donde grabaron los primeros discos y así el ícono de donde se formó, se grabó, se produjo el rock and roll y el blues para todo el mundo. Así que bueno, vamos a visitarlo, a compartirlo con todos ustedes. Para los amantes, para todos los peregrinos del rock and roll del mundo, este es un imperdible. ¡Vamos! Dicen que acá adentro están las mejores, las mejores rips de Memphis. Así que bueno, vamos a probarla. Entrar con todos ustedes, comida sureña para todo el mundo. Blue City Café. Te sale 23 dólares una rips completa, completa, entera, bien entera, que viene acompañado de papas fritas, de una ensalada de reporcio y acá un guiso. Bien al estilo criollo, bien al estilo sureño. Así que bueno, para dos, comemos dos con esto. A saborearlo.